Bienvenidos a este segundo programa de Rocomental con el tema del Delta Blues. Tenemos un par de invitados excepcionales, músicos grandiosos y tenemos una visita a un taller de reparación de guitarras. También la música en el cine. Acompáñenos, ¿no? La música es un art form. Rock and roll es aquí. ¡Hey! Queremos recordar hoy la música de Arthur Crudup, Molly Waters y John Lee Hooker dentro de la sección de Delta Blues. Para eso son mis invitados músicos consumados, Joaquín Carmona y Gerardo Cortés. Queremos que los escuchen. Arthur Big Boy Crudup Nació en Forest, Mississippi. Comenzó cantando gospel y posteriormente blues. Cuando emigró a Chicago, vivió en completa pobreza, cantando en las calles. Y se cuenta que Lester Melrose, un productor de la época, lo encontró viviendo en un empaque de cartón, en algún lugar de la ciudad. Fue el autor de My Baby Left Me y That's All Right. Esta última, la primera grabación de Elvis Presley. El autor de My Baby Left Me y That's All Right. En el anterior programa estuvimos hablando del blues como principio de toda la música pop del siglo XX. En particular, estuvimos tratando el Delta Blues. En esta ocasión, queremos tratar, visualizar a tres de sus más importantes intérpretes. Arthur Crudup, Marty Waters y John Lee Hooker. Para eso tenemos un par de invitados muy importantes. Gerardo Cortés, Joaquín Carmona. Gerardo ha producido innumerables programas de televisión, de radio también, ha organizado festivales de blues. Es también un guitarrista consumado y experto en blues, por supuesto. Por eso lo tenemos aquí. Joaquín Carmona ha participado también en innumerables programas y grupos y bandas. Y es productor, músico excepcional. Y bueno, pues qué mejor compañía para arrancar este programa que ellos. Arthur Big Boy Crudup. O Crudup, como quieran. Es una cantante por ahí bluesista de la época del Delta. Y sabemos que tuvo una vida muy azarosa. Incluso batalló para que le pagaran sus regalías. Creo que nunca se las pagaron. ¿Qué piensas tú? ¿Tienes algún comentario de Arthur? Fíjate que Big Boy, Arthur Crudup, es una de las piezas fundamentales para lo que viene a ser el rock and roll. Hay que recordar su primera grabación. Es precisamente el tema que grabaría Elvis Presley. Y obviamente el rey del rock and roll. Y es una pieza clave inclusive para el movimiento Bluebird de los años 30. Hay que ver cómo Lester Melrose capturó en esencia todos esos elementos que son músicos provenientes del sur. Tenían de una forma muy natural. Entre ellos, Westmore Sound, Jazz Gillum, desde luego Big Bill Bones. Y todos ellos conjugaron una esencia verdaderamente importante. Y todo eso dio a la formación del famosísimo rock and roll que hoy en día seguimos disfrutando de la música de Elvis Presley. Y qué decir de Arthur Big Boy, claro. Muchos de ellos, incluso si hablamos de los pintores y otros grandes artistas de la historia, han vivido generalmente, muchos de ellos han vivido en la pobreza. ¿Tienes alguna idea por qué ocurrió esto? ¿Por qué no el gran éxito? Es decir, Arthur Crowder, pues como lo acabas de decir, escribió That's All My Mama, que fue una pieza fundamental en la historia y en la carrera de Elvis Presley. Pero mientras Elvis Presley se volvió ultramillonario, Arthur Crowder murió prácticamente en la pobreza. De hecho, se dedicaba al bootlegging. Bootlegging es todo lo que sea pirata, pero particularmente a la venta de licor ilegal. ¿Por qué crees tú que haya pasado en muchas ocasiones con todos estos músicos esa situación de pobreza extrema? Hay que recordar que la inmensa mayoría de estos músicos provenían del sur, de lo que eran los trabajos de plantación. Eran una gran minoría, mayoría, en la cual estaban sumidas en la pobreza. Precisamente por eso la migración hacia Chicago y hacia algunas otras ciudades como Memphis y Nueva York, pues para obviamente cambiar otros aires y buscar el aspecto económico. Pero hay que recordar que lo que es la situación de la xenofobia estaba muy fuerte en ese entonces. Es decir, la gente de color incluso estaba totalmente apartada de la gente blanca. Parte de ello derivó que mucha de esa gente no pasara a lo que es el aspecto económico un poquito más oneroso. Y muchos de ellos lamentablemente murieron en la pobreza. Claro, es una parte, en la otra parte sí tuvo por ahí una participación un poco más activa en el aspecto, digamos, ya económico. Pero eso se deriva un poquito y hay que recordar, bueno, que esa fue una situación social muy fuerte en Estados Unidos. Hay una anécdota de Crotup que dice que Lester Melrose, un productor de la época, se enteró de que estaba por ahí tocando en las calles, lo buscó porque tenía una propuesta muy interesante y lo encontró viviendo en una caja de cartón en alguna de las calles de Chicago. Lo rescató y lo grabó. Exactamente, y por eso ahorita disfrutamos de todo lo que es ese gran legado que nos dejó él justo con Lester Melrose y toda esa sociedad del Bloomberg que es una música verdaderamente excepcional. Así es. Yo pienso que pudiéramos escuchar algo de Crotup, precisamente That's Right Mama, que es una pieza tan conocida pero nadie sabe probablemente, o mucha gente no sabe quién es el autor. Entonces es una canción que dice más o menos así. Bueno, that's alright mama, that's alright for you, that's alright mama, just any way you do, but that's alright, that's alright, that's alright mama, any way you do. Well I'm leaving town baby, I'm leaving town baby, I'm leaving town baby, I'm leaving town for sure, but you won't be bothered with me hanging around your door, but that's alright, that's alright, that's alright mama, that's alright, that's alright mama, any way you do. I need you to do. I need you to do. I need you to love baby, that's alright, that's alright mama, any way you do. Oooo-ooo-ooo-ooo Let's go! Let's go! Let's go! ¡Gracias! A tu sala, porque es tu sala, ¿no? Sí, así es, esa es mi propiedad de los fines de semana. ¿Cómo va la sala? ¿Bien? Bastante bien, la gente viene a ver las películas y las acepta de buen gusto. O sea, no se obliga a la gente a que le guste, sino que le conozca, que descubra un cine diferente, y a veces ni tan diferente, sencillamente que tenga calidad. Claro, pues bueno, es una gran labor la que estás haciendo tú y la universidad, la Secretaría de Educación y Cultura. Y bueno, pues estamos aquí para hablar un poco más de la música en el cine. Yo quisiera comentar hoy una película de 1927, que se llama The Jazz Singer. La primera película hablada de la historia del cine. Interesante. Sí, con esa nace, ¿cómo se llama? The Sound Picture. Sound Picture. Una cosa interesante, aparte de que es el primer topi, ¿no? La primera película hablada, como tú bien lo mencionas. Hay una situación muy interesante en la película que es, hay dos grupos, digamos, vulnerables simplemente por su etnicidad. Así es. Unos son los judíos en esa época y otros son los afroamericanos, ¿no? Sí. En este caso se reúnen las dos variables en un personaje, que es Al Jolson. Un personaje que por desgracia hizo poco cine. Hizo poco cine, sí. Pero dejó mucho teatro y muchos discos grabados. Así es. Y que él salía cantando por primera vez en la historia del cine y el público se encantó. The Sound Picture at last. Al fin. Y sin embargo, la película no era toda hablada, tenía partes mudas todavía. Sí. Pero él salía como negro, pintado. Allá iba yo. Era un blanco judío. Además. Porque el personaje es alguien que está relegado de su familia porque el papá quería que fuera cantor. Así es. El cantante de las ceremonias judías. La sinagoga, sí. Exactamente, que es muy, el Yom Kippur y todas las ceremonias judías que son muy, muy, muy solemnes. Y hay un cantor y es por herencia, ¿no? El papá se lo haría del hijo, etc. Pero él aparentemente, es la historia de la película, aparentemente se niega porque a él le gusta el jazz. Ajá. Entonces, aquí lo que me parece curioso y esperamos tu comentario es, ¿por qué un judío se pinta la cara de negro y aparece, de afroamericano, y aparece en una película mainstream, o sea, una película de major, ¿no? Para el público blanco. Así es. Para el público anglosajón. Ajá. ¿Qué implicaciones sociales le ves tú a esta, para la época, digo yo, porque estamos hablando del racismo en su más, en su máxima expresión? Entonces, incluso es antes del blues, el blues empieza por ahí en los, pues sí, más o menos en los 20, pero la parte del delta que estuvimos hablando la vez pasada, toda esa historia, esto es pues en 1927, un major film. ¿Cuál es la implicación que tú ves desde un punto de vista social, representado por el cine en este caso, de alguien que se pinta la cara de color negro? No, se acostumbraba a ser en el teatro, Alfredo, y muchos salían de negros, sin serlo, pero eran para espectáculos de music hall, de variedad. Sí. Entonces, por eso él también sale de negro, cantando, pero que resulta que pongan a un judío. Es que también hay que tomar en cuenta lo siguiente, Hollywood era un reino, como quien dice, the kingdom they founded. Sí. Ellos fundaron a Hollywood, y siempre ha sido judío en su mayor parte. Y entonces el hecho de que hayan puesto este actor de variedades de teatro, que era Al Jolson, y que haya salido de negro, pues nadie lo vio mal, porque decía, solo está caracterizando. Pero está caracterizando la música que muchos no querían reconocer abiertamente, que les gustaba, pero que sí les atraía porque era de los negros. Claro, el blues y el jazz. El blues y el jazz, y sin embargo estaban ganando adeptos, y si salía cantándola a un negro, quién sabe cuál hubiera sido la reacción. Por eso poner a un blanco pintado, de, caracterizado, de, estaba teatralizada la aceptación, vamos a decir. Ok. Y la gente la aceptó porque la historia se iba por otros caminos, era del conflicto de padre e hijo. El conflicto familiar. Y sobre todo el seguir una vocación, yo quiero el jazz, yo quiero la música. Sí. Pero Al Jolson, dicen, que hizo pocas películas donde se le vio realmente... Su cara real. ...blanco. O blanco que era. Sí. Y, pero el hecho de que la primera, la foto que se vea de que nace el cine sonoro, y esa era la foto de él, de negro, cantando. Sí. Y es que precisamente se le asociaba con la canción. Así es. Pero, a mí me parece que probablemente había una especie de segregación hacia... Este papel no lo puede interpretar un afroamericano, o sea, no lo vemos, no es políticamente correcto para la época. Pero vamos a pintar a alguien. Entonces, me parece una contradicción terrible, ¿no? Que sí se acepte el color, pero no el... El disfraz. Exactamente. El disfraz. Hay otros ejemplos. El nacimiento de una nación. Ah, bueno. Ahí sí criticaron muy duro a Griffith por pintar a blancos de negros. Exacto. Y él se quedó asombrado de la reacción que causó, y parece que ya no volvió a hacerlo. Pero, pues, de hecho, la costumbre de pintar a blancos de negros es más del cine mexicano, que en la época de las películas aquellas de angelitos negros. Sí, 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 cómo no. Y que usar negros auténticos. Exacto. Pero en Hollywood, además, estaba el código Haze, que además de ser muy sexista, era muy racista. Y entonces darle una importancia a un negro y que saliera cantando ahí en la primera película sonora, era algo que no iba de acuerdo con la ideología y forma de ser de ellos. Por eso, disfrazate, caracterízalo. Y serás aceptado. Y no habrá problema alguno. Sí, era eso, era eso. No habrá problema alguno. Pues muy interesantes tus opiniones respecto a la parte social y a la parte cinematográfica. Sí, en particular de esta película y en general. Continuaremos con estos comentarios en el futuro, en otros programas. Ah, claro. Hablando de la influencia de la música en Hollywood. Así es. Y de cómo el público respondía a ella de la manera inconsciente. Así es. Pero la acepto. Ok. Muchas gracias. Gracias a ti. Otra de las canciones de Crudup, Big Boy, fue un gran éxito de Elvis Perley también, que se llama My Baby Let Me. Dicen por ahí que Crudup estaba tan molesto con la falta de atención a su obra, sobre todo económicamente, porque no conseguía que le pagaran regalías que le decía. Elvis era un admirador de Crudup. Así es. Y le decía creo que Elvin Presto, una cosa así, que estaba enojado, que no le reconocían sus honorarios. Bueno, era una cosa común en ese tiempo, ¿no? Sí, como no. Los productores se apropiaban de los derechos de autor, del autor real, ¿no? Y ponían su coautoría en la canción y cobraban regalías. Y una de las cosas, precisamente, volviendo un poquito a los orígenes, pues es que la mayoría eran analfabetas. Sabían leer y escribir. En consecuencia, pues era una situación increíble cómo la naturaleza daba una letra, daba una música. Y aún teniendo esa pequeña desventaja. Y eso mismo, pues obviamente la gente, productores y demás, pues se apropiaban del tema, como ya lo mencionabas. Y pues obviamente eran al final de cuentas los que cobraban. Y esa situación, bueno, un fenómeno que se repitió tiempo y que todavía, inclusive por allá, hay algunas situaciones que se prestan hoy en día. Sí. Comentábamos en el programa pasado que una de las cosas que ocurrieron en los Estados Unidos es que obligaban a los inmigrantes a leer la Biblia, ¿no? Bueno, sobre todo los europeos. Y yo suponíamos, reiterativamente, de acuerdo a la vez pasada, es que la gente que ya, ya los pobladores de los Estados Unidos, cuando llegaron los afroamericanos, los obligaron también a leer la Biblia. Y sí se nota porque las canciones de Sun House, por ejemplo, y muchos de los primeros, que lo recordamos en el programa pasado, son básicamente religiosas. Tienen que ver con la Biblia. Aunque después, cuando llegan a los centros urbanos, se van por otro lado. Ya las letras de Murray Waters y de los demás son bastante diferentes. Aunque en el principio eran muy religiosas, muy hacia la Biblia. Y eso, bueno, se lo reconocían. Porque sus prácticas religiosas y todo lo que ocurría en África, pues, se habían desaparecido. O sea, no eran ni, no soy de aquí ni soy de allá, ¿no? Es una situación complicada, ¿no? Crítica. Y el caso, por ejemplo, de Sun House, pues, es que era predicador. Era predicador. Algunos de esos músicos predicaban, tenían sus templos y, en consecuencia, pues, obviamente, lo encauzaban en la música de blues. Hay que recordar que el origen es prácticamente el gospel, los espíritus, es una música muy religiosa. De ahí es donde deriva la música de blues. Y esa conjugación, obviamente, pues, lo llevaban a los templos y lo llevaban después a lo que era la música. Y otro ingrediente, si me permites, tiene mucho que ver con lo que era la historia. Hay que recordar que en aquellos tiempos, pues, era muy difícil llegar de comunidad en comunidad. Y los músicos llegaban. La mayoría, pues, eran prácticamente caminantes de lo que pudieran llegar. Y contaban historias. Hay que recordar entre muchas de grandes historias como el ferrocarril, que fue prácticamente trazado en todos los Estados Unidos. John Henry, por ejemplo. Como su personaje. Exactamente, de Furi Lewis. Sí. Y esas historias eran las que de pueblo en pueblo, valga la expresión, un poquito más hacia una estradiosincrasia, pues, recibiendo a los músicos de blues. Es decir, era una comunicación, fue una forma de comunicarse. Y eso, en consecuencia, pues, obviamente derivó a todos esos grandes temas que conocemos dentro de toda esa información. Y ya después los agregados que se dieron ya en los años 40 y demás épocas. John Lee Hooker. John Lee Hooker. Desarrolló los estilos llamados country, blues y talking blues. Aunque está identificado con el universo de Delta Blues. Su métrica musical es libre. Incorporó a su música el estilo de piano, boogie-googie, creando así su propio estilo musical. A pesar de no tener educación formal, fue un prolífico letrista. Dos de sus piezas, Boogie Chilling y Boom Boom, se encuentran en la lista de las canciones que conformaron el rock and roll. Y la primera, es considerada como una de las canciones del siglo. Johnny Hooker. el otro grande del blues, ¿no? Johnny Hupers tiene un estilo muy propio, de hecho, muchos estudiosos dicen que creó su propia forma de blues, ¿no? Una de las cosas que ocurría en el blues y que mucha gente no critica a falta de, a lo mejor, conocimiento es que la métrica era prácticamente libre, ¿no? Entonces, la verdad, lo importante no era la métrica ni la melodía, lo importante era lo que se estaba diciendo, ¿no? ¿Qué piensas de esto? Es decir, desde el punto de vista europeo, la forma europea de hacer música, que todo tiene una medida, tiene una forma muy precisa, ¿no? ¿Qué piensas de estos músicos y de esa forma de alterar la métrica al hacer una canción? Bueno, es que a final de cuentas, y por principio de cuentas valga la expresión, pues esa es la esencia del blues, una música muy natural, una música que no tenía restricciones, a pesar de que estaba formateado en 12 compases y sus variantes que se dio desde 8, 16 y 32 compases, pero cada uno de ellos, pues obviamente mostraba esa naturalidad cuando el músico lo hacía, incluso hasta con afinaciones extrañas, ¿verdad? Incluso hemos visto y vivido y escuchado que las afinaciones incluso no coinciden con lo que hacemos hoy en día. Sí, Pukín ha producido muchos discos de todos tipos y tiene una idea muy clara de, conoce muy bien la guitarra y conoce muy bien la parte formal de la música, pero en ese formato musical, en esa forma musical del blues, hemos hecho algunas cosas y tú también has hecho muchas cosas por ahí, con afinaciones diferentes y métrica diferente, ¿no? Como que a veces nuestra educación, nuestra forma de oír música nos ha llevado a pensar que está mal. Sí, no, no, definitivamente lo que pasa es que ya a estas alturas y esta generación, pues todos lo queremos grabar con metrónomo, para empezar, ¿verdad? Sí. Bien medidito y todo perfectito y todo eso. Deshumanizado totalmente. Exactamente. Sí. Y se nota. Y está siempre la pugna de que no, pero que suene el fil humano y baterías eléctricas y dices, no va a ser. Claro. Definitivamente, ahora, pues la expresión es la expresión, no tienes que encuadrarla. Claro. Y le darías mucha rigidez también, ¿no? Es como el dinosaurio digital, ¿no? No es cierto, no lo crees. En este caso, este, viéndolo como la raíz, que realmente es lo que es, pues Chihuahua, yo creo que no existe en ninguna parte del planeta una raíz, digamos, bonita, derechita, ¿no? O sea, si lo veo como un árbol yo esto, ¿no? Como algo de donde vino, pues esta raíz, pues así está, es muy rústico, es muy, así nada más. Es de donde nace todo y se desarrolla toda la gran parte de la música, ¿no? El fondo es lo importante. Exacto. Ya acá arriba, ya el árbol acá arriba, ya florecitas y pajaritos y todo, muy bonito. Pues cada vez lo queremos hacer más preciso, más perfecto, más todo. Pero la raíz es la raíz. Y pues la verdad es que de ahí viene todo, ¿no? Inclusive mucho hasta con el tipo de instrumento que tienes. Ahorita platicamos antes de iniciar. Aquí los compañeros que elaboran aquí, cómo el instrumento se les hace no muy familiar. Hay que recordar que este instrumento es de origen hawaiano, autado por los músicos de blues, digamos, de clase alta que lo llevaron y lo incluyeron. Es una pieza fundamental para el desarrollo de la música de blues. Sí, es completamente de metal, con un resonador. Este es un national. Pues ya hicimos publicidad sin querer. Este es el propietario. Es propiedad de la humanidad. Y fíjate, el propietario es Gil Abrejo y le agradezco que nos lo haya proporcionado para este programa en especial. Él es un compositor. Y volviendo, yo que estoy en el medio, a eso de las regalías, todavía existe eso, ¿eh? Por supuesto. O sea, es un problema que hay muchos, miles de compositores que se sienten o saben que no les dan lo que realmente... Es común. Ocurre en todos los situaciones de la vida, ¿verdad? Sin duda, sin duda. Charlie Hooker también utiliza... Bueno, él adoptó y adaptó la forma de boogie-woogie del piano, ¿no? A la guitarra, tocando, haciendo una especie de drum con el dedo pulgar, ¿no? Y lo demás con la guitarra. Lo demás con los dedos, perdón, con los dedos... El resto de los dedos de la mano, ¿no? Sí. Creando una forma muy interesante, ¿no? Una... En muchas de sus canciones. Dos de sus canciones en particular están calificadas y están en un archivo por ahí como dos de las canciones que ayudaron a conformar la música de rock. Así es, fíjate que ya hablando ya en el aspecto técnico, pues obviamente esa naturalidad que tenía John Lee Hooker y aparte esa libertad, hay que recordar que hacía temas y duraban horas y horas, era inagotable y aparte las ideas eran básicas. Y él también contribuyó mucho en la música del sur, pero sobre todo cuando ya llegó precisamente en Detroit, en Michigan, es prácticamente donde él se desarrolla y es una parte muy importante de la música de blues. Hay que recordar que era una tierra fértil en ese entonces, la conjugación de una sociedad automotriz en su totalidad, combinada con la música de blues y la música de John Lee Hooker del sur, el veniaca de Clarksdale. Entonces la música era un poquito más visceral, más libre y él generó una música, hay que recordar que en 1948 genera lo que es el famosísimo Bugui Chileno. Hay que recordar que tuvo una repercusión en los años 60's con muchos músicos de rock, incluso recordar que en 1970 generó una grabación con el grupo del momento, yo creo que uno de los que más estaban causando sensación, combinando música de blues y rock, el can hit. Generaron un disco doble donde genera música Johnny Hooker y en la contraparte Can't Hit, entre ellos el famosísimo éxito de ellos, sin olvidar también lo que es Doce My Broom de Robert Johnson y crearon una versión verdaderamente genial de Can't Hit. Bugui Chileno en particular está considerada como una de las canciones más importantes del siglo XX, así de sencillo, se dice muy fácil. Bugui Chileno. I love to see you strut Up and down the floor When you're talking to me That baby talk I like like that Oh yeah When she walk that walk And talk like talk And whispering like Talk that you love me I love that talk When you walk like that She knocks me out Right up my feet Oh, how, how, how Talk that talk And walk that walk Oh yeah Yeah Let's go Morty Wallace Fue un músico de blues estadounidense Generalmente considerado el padre del Chicago blues Su figura y su sonido Fueron del mismo modo Una de las máximas inspiraciones Para la escena Del blues británico Con sus grandes labios Su estilo único Y ese término que se llama Mojo Y que describe cualquier cosa Es una necesidad en toda historia del blues Y de la música en general Bueno, nos toca Morty Waters Morty Waters ¿Quién no conoce a Morty Waters? Con sus grandes labios Y ese término Mojo Mojo quiere decir casi cualquier cosa Está muy relacionado con el sexo Pero Mojo es I got my mojo Hay una canción de Morty Waters Que es I got my mojo working But it doesn't work on you O sea Tengo todo el sexo funcionando Pero no jala contigo Entonces Es un término muy amplio Y se ha utilizado mucho ¿Cómo se llama? Mike Myers Es una película Donde Digo Una de sus películas Menciona Mojo Hay mojo Entonces Mojo se escribe ¿No? Exactamente Morty Waters Así es que Mody Waters Prácticamente estamos hablando De que la gran mayoría De los músicos Tocaron con él Principalmente Él es una pieza fundamental Para lo que es La guitarra acústica La transición de la guitarra eléctrica Recordar como La posguerra Él llegó un poco antes De que terminara la guerra A Chicago Precisamente Entonces A él le corresponde Esa etapa Es clave Y sobre todo Desarrollar su música En lo que fue Chess Records La gran mayoría De los músicos Participaron en esa Gran compañía Y él fue una Pieza que contribuyó Junto con Willie Dixon Junto con Howling Balls Para conformar La esencia De Chess Records Aglutinar una gran cantidad De músicos jóvenes En ese entonces Mencionar a Booty Guy Mencionar a Cocotero Y mencionar Prácticamente La crema innata De lo que es La música de blues Sin olvidar Desde luego A Little Walter Estando precisamente Participando Dentro de lo que es Esa producción De aquel entonces Que era Una música Bastante muy rústica Todavía A pesar de lo Electrificado Que estaba Pero lo grababa Una música Verdadera Muy excepcional Si es cierto He notado también Que Marty Morris Como lo mencionábamos Hace rato Se aleja Él y otros músicos Empiezan a alejar De la parte religiosa Por ejemplo Quisiera tener Todas las mujeres Etcétera Entonces ya Están en un tema Un poco más Mundano Probablemente Por la influencia Urbana Una vez que llegaron A las grandes ciudades Es esto Porque si Se nota En su obra De él Y de otros Autores Este Cambio Digamos Dramático De la parte Religiosa Totalmente En el caso De Sun House Y otros La parte Totalmente Profana Y mundana Fíjate Fíjate que también Una parte De ello Es que Moody War Fue una Pieza Activa En lo que Fueron Las tabernas De Chicago Todavía no Lo que Conocemos Hoy en día A pesar de que Obviamente No han cambiado Mucho las cosas Pero Era un Mundo Totalmente Opuesto A lo que Pudiéramos pensar Problemas sociales Bastante muy Fuertes Los ghettos Mantenían Obviamente Esa forma De vida Prácticamente Era Vivir el momento Y precisamente Obviamente La conjunción De todo eso Dio a Lo que es La letra De Moody War Aparte De una vida Una vida Muy azarosa Muy amarosa Como todos ellos Exactamente Entonces Eso combinó Con toda esta serie De elementos Y recordar también Que muchas de estas letras Repercutieron también Valga la expresión Los comentarios anteriores En los años 60 Los Rolling Stones Precisamente Llaman su nombre De la pieza De la pieza De Moody Waters De Rolling Stones Por supuesto Eso sí Es también Por ahí sabido Aunque no muy No muy En forma Es decir Se sabe que vino Del blues Pero mucha gente O mucha gente No sabe que viene Precisamente De una canción De Moody Waters Entre tus tiempos Joaquín Entre tus Múltiples Grabaciones Y Y Aventuras Discográficas Y de estudios ¿Qué experiencia Has tenido Con el blues Digamos El blues Con bandas mexicanas Que tengan Esa inquietud Y que hayan querido En algún momento Producir un disco De blues O grabar Algo relacionado Definitivamente Que no es uno De los géneros Más socorridos Por la industria Ni discográfica Ni los sistemas Radiales Al menos En nuestro país No Fuera de Digamos Digamos Exponentes En mi experiencia En mi experiencia En estudios De grabación Y todo eso Es muy poco Quizás He trabajado Más Algo de jazz O algunas funciones Un poquito más Con saxofonistas Produciendo Algunas cosas Y por ahí Pero blues Blues así De este que estamos No Hay una relación Directa también Entre el blues Y el jazz Sin duda Es decir En sus orígenes Y también En su Forma De hacer las cosas Probablemente El jazz Está más Relacionado O está más Ubicado Ya en la parte Urbana Propiamente Pero muchos De los músicos Pues provenían De las mismas raíces Definitivamente Pues la raíz Del jazz Precisamente Es la música De blues La única diferencia Para esquematizar Un poco más El blues Era prácticamente De gente de color Y el jazz Fue la formación De toda la gente Que llegó a Nueva Orleans Entre españoles Italianos Franceses Obviamente Afroamericanos Inclusive mexicanos Los mexicanos Aportaron la guitarra Hay que recordar Que los primeros músicos De blues Tocaban con banjo Y esa limitación Que tenían Pues obviamente Los llevó a ver Que los mexicanos Trabajadores Del siglo XIX En plena época Porfirista Llevaban con guitarras Y encontraron Pues una Gran cantidad De cosas Y desarrollaron Hasta lo que hoy Conocemos Unas grandes técnicas Afinaciones abiertas Que hacen la expresión Más amplia Y con el uso Del bottleneck Del slide Tener una música Más amplia También Lo que observo También es que Conforme Las generaciones Avanzan Y las técnicas Y las técnicas Se desarrollan Más La información Está mucho Más a la mano Todo el mundo Pues normal Le picas Oí al internet Y ya estás Viendo clínicas Y bajando Información Y tocando Pero se comercializa Más Se aleja De las raíces Se ha perdido Se ha perdido El espíritu Se ha perdido El espíritu Como en todo Acabo de escuchar El disco Del 2012 De Roman Ford Que es un extraordinario Pues no leía El blues Por ningún lado Así de plan Bueno Ya suena O a lo mejor Hicieron algo conceptual Y todo eso Pero pues está etiquetado Como un bluesero Tú sabes Y bueno Bueno Pues así está la cosa Entonces como que Cada vez se aleja más O nos alejamos más ¿Me entiendes? Como que Como que estás manejando Mucha información Más cosas Y de donde quiera Las quieres poner Sí Siempre hay una Una época Donde las cosas Es decir Si tenemos una raíz En un momento determinado O sea Algo que está Que es nuevo Se empieza a desarrollar Y llega un momento En que se convierte En una especie de mainstream Por así decirlo Es decir Se mete al mainstream Y entonces viene Otro movimiento después Que nos hace Recapacitar Pasó con el punk Es decir Ya basta de De bandas Glamorosas Glam Glam rock Vámonos a las raíces Entonces viene el punk Y así sucede En todas las épocas De la humanidad Si es Si es un poco triste Pensar en que Un movimiento Y una Una manifestación Tan pura Como Son House Cantando Sin guitarra Sin métrica Sin nada Sin ningún instrumento Como yo Una expresión Tan pura Se pierda Y se prostituya En un momento determinado Como lo mencionabas Tú de ese disco Pero bueno Es parte Digamos Del desarrollo Del ser humano No necesariamente Para bien Una de las cosas Que notamos O al menos Que hemos visto Hablando de otra cosa Pero con el mismo fenómeno La gente ya no se sienta A conversar Se sienta a textear Se ha perdido La conversación Se ha perdido El teléfono Ya no hablas por teléfono Mándase un texto Y entonces Invitas a comer a alguien O estás comiendo Con alguien O platicando O tomando un café O lo que sea Estás texteando Ya se pierde la comunicación Es un poco Un fenómeno Similar Sin duda Pero bueno ¿Por qué no Regresar a las bases? Rolling Stone No los Rolling Stones Aunque bueno Son muy respetables también Los Rolling Stones Y Gerardo Si es un guitarrista Y lo vamos a demostrar Well I wish I was a catfish Swimming in a deeply sea I would have all you get me Fishing Fishing after me Shunoft after me Shunoft after me On ice On ice Shunoft I went to my baby's house And I sit down On her steps She said Come on Ain't no money No mind My husband Just left My husband Just not left Sure enough He just left Sure enough He just not left Shunoft Oh well Oh well Well my My mother Told my father Just before I was born I got a bold Child's coming It's gonna be It's gonna be a Rolling Stone Sure enough It's a Rolling Stone Sure enough It's a Rolling Stone Oh well Oh well Oh well My baby Love me Never said a word Nothing I ain't done It's only something Hurt And she left How we began to repair guitars I don't know why Because we were very little We began to repair the guitars of us And then the neighbor And the neighbor And the neighbor But for a necessity And then we always enjoyed that And when we realized We had the neighbor The neighbor The neighbor The neighbor And the other And the other The other And the other It's going to be a real And He was talking to us And when we got to the And there was a He had the same He was so siete años él solo pero nos tratábamos mucho como amigos y como músicos y también en la cuestión de reparación yo le ayudaba a él en cuestiones de reparar cosas de guitarras rotas guitarras raspadas él muy estudiado en electrónica me daba la mano con las cosas que yo no podía hacer hasta que me dijo vente a trabajar aquí los dos ya para no estar todavía te mando esto te mando que yo nos juntamos en el año 2000 más o menos finales de ese año y ya es cuando se empezó a manejar como jano y neto porque de hecho algunos otros amigos también fueron invitados pero no no nos quedamos nosotros dos y siempre se manejó de boca en boca realmente siempre hemos sido como como decirlo de bajo perfil no de mucha red social de mucho anuncio de siempre ha sido de entre los amigos y entre los conocidos y gente de las tiendas de música gente del ambiente al principio cuando tienes tu taller en tu casa la idea era tocar como medio principal para sobrevivir preparar para tener un algo extra y es como un hobby porque siempre nos ha gustado esto si nos hubieran preguntado hoy es que te quieres dedicar a reparar guitarras este o no quiero tocar siempre quiero tocar lo que todos queremos en el fondo y si vivimos mucho tiempo de la música pero pues ya después fue cambiando la situación ahora nos dedicamos a reparar y tocamos como hobby y hasta al revés pero si si es un balance positivo porque es un trabajo que nos gusta lo hacemos de buena gana tratamos de ayudar a la gente que nos tiene una ganancia también se trata de eso y pues varias personas trabajan aquí todos trabajamos y tratamos de que a todos nos vaya bien pero pues si es un balance positivo la verdad siempre una vez se nos falla de a veces cobramos de menos y salimos tardiendo a veces no nos pagan hay fallas pero por lo general el balance es positivo afortunadamente hay pocos talleres y hay mucha gente que tiene guitarras porque dice la gente guitarristas bueno guitarristas realmente hay pocos hay mucha gente que tenemos guitarras que nos gustan las guitarras y muchos son de joven muchos viven de eso pero hay bastante es muy popular el instrumento no daríamos abasto ni a un porcentaje muy pequeño de todos los guitarristas que hay en el área de monterrey son demasiados tiene que haber gente que nos repartamos el trabajo y es necesario es indispensable y a veces oye hay un te mando a alguien si está bien yo no puedo con esto este oye falta esta pieza esta refacción que aquí tengo y siempre tenemos nuestro cerebro profesional de quienes de que mueve más y todo eso que igual que la música pero sí 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 es es bueno todo es nos ayudamos centro lo que se puede y pues tratamos de llevarnos la bien dentro de lo que cabe en este punto de reunión a veces no necesariamente viene la gente porque tengo un problema de el instrumento en tienen una plática también nos juntamos y este verdad nos ha hecho muy bueno muy bueno este el cítico es muy bueno tratando la gente de verla entró en enero lo que va del año y pues se ha integrado bien para porque él tiene mucha experiencia en el trato de con la gente y después de 10 años de estar tocando en las vegas nevada tocando rock clásico con unos un grupo de americanos se llamaba o se llama el grupo flashback 10 años y de ahí de repente me comenzó a salir la idea de que ya no voy para la casa ya me voy para mi casa ya me cansé ya lo que tenía que hacer en eeuu lo hice gracias a dios no me arrepiento muy padre llegué aquí hace ocho años y como conozco a un señor que tiene una tienda aquí fui a comprar unas cuerdas y me dijo oye qué vas a hacer en el día o qué estás haciendo yo estoy tocando yo soy músico pero en el día que vas a hacer no te quieres venir a echarme la mano aquí tú tienes experiencia trabajé muchos años en el hermes music acá en texas pues no estaría mal o sea si si quiere me vengo a ayudar 8 años pero siempre me quedó la cosa de que me interesa mucho me gusta mucho arreglar guitarras hacerles cariñitos a los instrumentos y yo siempre le decía a él oye déjenme hacer reparaciones de guitarras la raza necesita mucho de eso muchos no saben dónde moverle para poder que su instrumento esté en óptimas condiciones pero él tenía otras ideas y decían no sabes que no aquí no me interesa ese tipo de cosas y conozco a neto de toda la vida como músico como amigos es un amigazo es un ser humano muy bonito este y siempre hablábamos de oye algún día me quiere ir a trabajar ahí contigo quiero arreglar guitarras y él no es cierto es tu casa como tú gustes y de repente se ofreció y dije yo sabes que yo aquí ya de la tienda yo creo que ya lo que tenía que dar también ya lo di y ya me voy y hablé con neto y neto para acá aquí hacemos y comencé aquí a arreglar guitarras junto con él pero con la experiencia que tenemos en ventas de que oye espérate y esto sí y esto no comenzamos a meter en el negocio aquí también instrumentos de venta en unas grandes escalas son cosas pequeñas pero eso sí lo que se vende se vende bien calibradito hay una página de internet que la verdad yo no la veo mucho no la visito mucho soy más de por teléfono pero están en esto guitar shop nos anunciamos en un periódico local la roca este ya tenemos tiempo ahí es calle serafín peña 818 norte en el centro de monterrey entre arte y carlos salazar se hace por gusto tras más que todo es el detalle de grabar guitarras sobre todo guitarras antiguas restaurarlas porque nos gusta eso rescatar guitarras que ya sean con por perdidas para el gusto también de uno tratar de grabar guitarras antiguas que son una coleccionable siempre nos siempre lo hemos traído desde desde huercos y es lo que nos gusta mira yo no sé si hay más más amigos que tengan taller que debe de haber más personas que arreglan guitarras y todo pero yo digo que aquí es el punto de referencia de los músicos en cuanto a reparaciones de guitarra se refiere porque todo el mundo conoce jano y neto y aquí los esperamos si se enferman una guitarrita de ustedes ya saben que aquí estamos agradecemos a todos aquellos que están detrás del cristal y yo en particular agradezco de manera muy profusa y muy grande a gerardo y a cuquín dos grandes músicos compañeros que han estado aquí en esta ocasión esperemos tenerlos muchas veces más en esta historia de la música popular de los años del siglo 20 perdón y bueno que concluimos de esta charla la verdad me sentí muy a gusto muy contento de estar platicando aquí de blues estar tocando muchas gracias por haberme invitado freddy esperamos hayan disfrutado todo esto y pues un placer haber estado aquí con ustedes muchas gracias jucín pues igual agradecerte la invitación y clarísimo gerardo compartir contigo dos cosas dos cosas nada más muchachos generación compañeros regresen pongan la vista un poquito en las raíces es importante y segunda editoras y compañías muchas con las regalías gracias a todos agradecemos que nos hayan acompañado en este programa los esperamos la próxima vez con pitmon blues chan blues chicago blues hasta la próxima chau Gracias por ver el video.